¡Adiós! Yo les digo una cosa El juego se supone que tienes que tener velas blancas Pero yo voy a utilizar velas rojas Porque en la Deep Web dice que si usas velas rojas Y un papel Un papel donde escribir el nombre de la persona que vas a llamar Es como que atrae ese ente Como que lo atrae más Yo no sé si vaya a funcionar Porque estoy cambiando de velas blancas A velas rojas porque las reales son las blancas Pero lo leí en la Deep Web Y bueno, nada, yo me la quiero jugar Me la quiero jugar porque quiero llamar a un niño llamado Gabriel Fernández Sí, es un niño que estuvo O sea, que se murió hace unos 2, 3 años Y quisiera saber si es verdad Obviamente yo no le voy a decir ¡Ey, te llamas Gabriel! No, quiero saber si de verdad hay alguien allí Y de verdad si se atrae alguien allí Así que, bueno, nada Lo que necesitamos son las velas rojas El papel donde vamos a escribir el nombre Que en este momento sería Gabriel Fernández Y por último Agua bendita Si no tienen agua bendita Les recomiendo que no lo hagan Yo prácticamente busqué esta agua En la iglesia que queda acá cerca Que para los que conozcan Lechería sería la iglesia de Lechería Obviamente Y bueno, nada En serio En serio Si van a hacer esto y no tienen agua bendita No lo hagan Porque es muy peligroso Vamos a comenzar Necesitamos las luces de toda la casa apagadas Yo me imagino que ya me tienen confianza Como para entender que apague todas las luces de la casa De hecho Con buen ver No se ve absolutamente nada Está todo apagado Ok Este, vamos a poner las velas Hay que poner una afuera y una adentro Tenemos las dos velas Aquí está la otra Solo que lo puse acá por la puerta Se va a caer Pero se los mostraré Aquí están las dos velas Se lee Ahí está Gabriel Fernández No sé si se lee Pero ahí está Bueno chicos Ya hice todo Aquí tengo el agua bendita Este Para cerrar la invocación Tengo que lanzar agua bendita O sea apagar las velas con el agua bendita Y bueno nada Vamos a comenzar Importantísimo Hay que cerrar la puerta con seguro Es importantísimo El que no lo haya hecho Tiene que hacerlo Ok Hay algún ente Aquí Hay algún ente Aquí Se ve que lo estoy diciendo mal De casualidad Hay algún ente por aquí Vale que creo que lo estoy diciendo mal Hay algún ente por aquí Sí ¿Cómo estás? Sí ¿Me escuchas? Sí Ok ¿Cómo te llamas? Te llamo Gabriel No Disculpa Gabriel ¿Cómo te llamas Gabriel? Sí Disculpa No te puedo dejar pasar Estuve contra las reglas De un ritual que estoy haciendo ¿Por qué? Porque No sé Son las reglas de esto Dicen que no te puedo dejar pasar No puedo dejar de pasar Gabriel No puedo dejar de... Pasa No No puedo Gabriel No puedo No Ay coño de la madre Bueno está bien ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí Te voy a dejar pasar Te voy a dejar pasar Chicos Me da juego ¿Abriel? ¡Hey! ¿¡Ay!! Erra ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Ah! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!